aquí estamos con un video más para todos ustedes, pero ahora vamos a jugar esta miren en denominaciones pequeñas de 5 dólares por tiro aquí con jjk a ver qué podemos ganar 100 dólares vamos a intentar ganarle algo, wow miren nomás, vamos a darle unos jalones a ver si nos da algo son un poquito duras estas máquinas pero todo puede suceder aquí con jjk, vamos a ir 5 dólares por jalón, vamos a ir no olvides suscribirse a mi canal, darle a compartir y gracias por ser parte de este canal wow, come on baby 3 más, 3 más, 3 más, wow come on baby, están duritas mi raza, 2 dólares, wow 4 más, come on a ver permítame que le voy a meter mi tarjeta, vamos a ir eso, ahí nos cayeron, 5 dólares por tiro mi raza aquí con jjk, así se gana y se pierde, vamos a ser una suerte mi raza, vamos a ir come on baby come on eso, wow, miren se están pasando, uno, ahí está, ahí la dejamos, buenísimo, buenísimo a ver cuánto va a pagar ahí, 66 dólares mi raza, wow vamos a darle un apretón, si las di o si no, otro más uno más wow otra, eso, ahí la agarramos de nuevo, vamos a ver si esta vez, si nos toca suerte no olvides suscribirse mi raza y seguir apoyando a este pobre anciano, ay no mancha ya andamos tranquilos, andamos aquí en el llamaba, grabando como siempre, felices y contentos para todos ustedes, grabándoles más videos vamos a ver, vamos a ver, que nos de una buena jugada, que se llene todo y que lo multiplique vamos a ver, otro más, otro más, ay cole eso, otra, eso, eso está buenísimo, miren eso estuvo buenísimo buenísima jugada mi raza nos dio, 80 5 por 4 20 100 por 8 400, creo 400 no, no creo que 400 o creo que sí así es como gana YGK después de perder se empieza a recuperar, miren vamos con todo esta noche así es como ganamos aquí en el llamaba a ver cuánto nos pagó miren nomás, que chulada, que chulada 5 dólares por tiro, no es mucho, pero pues buenísimo, buenísimo vamos a ver, ahí está entonces tenemos 4 juegos otro come on, uno más Lailing, Lailing, Lailing otro, otro buenísimo, ahí la agarramos bueno mi raza, no fue mal le sacamos una ganancia ahí vamos a darle otros muchos, uno nunca sabe vamos ahí otra más otra, pensé que iba a ser por tercera vez se bajó vamos ahí el último galón y nos vamos con una ganancia de 200 dólares a jugar a otra máquina bueno mi raza, pues siren vamos a jugar esta vamos a ver que le podemos sacar en tiros de 12.50 le vamos a dar unos tiros no más unos 4 o 5 tiros a ver si tenemos suerte vamos ahí vamos ahí se mira muy triste otro más, otro más ay, ay, ay miren nomás ahí pagó ahí pagó algo vamos a ver 31 dólares come on baby no están pasando las monedas ahí vienen ahora sí ya las monedas come on baby uno más uno más uno más ay, ay, ay wow otro más uno más 27 dólares vamos ahí oh casi nos cae eso oh wow eso es para emocionarme para seguirle apretando eso es caídita ya me la sé ya me la sé ya el JJ King se la sabe bien vamos allá volcanos volcanos ¿dónde están? wow no, lo vamos a mover bueno vamos a dar otro wow no quiere vamos a ir está durita esta de 25 vamos a moverla a la de 10 centavos y le vamos a tirar de 10 el tiro a ver si ahí nos da algo wow nos está bajando el billete muy rápido perdón porque se está moviendo la cámara vamos a ir come on baby wow otro más está dura esta maquinita ya nos bajó 300 dólares en un abrir y cerrar de ojos uuuh siren no más una bolita nos faltó wow nos peló 300 dólares esta maquina de volada wow bueno me rezo espero que les haya gustado este video no se crean le vamos a poner 100 dólares más vamos a meter 100 dólares más ya hemos agarrado 300 y nos los quitó y ahí mismo en 10 dólares por tiro vamos a ver si nos regresa lo que nos quitó esta siempre siempre me ha costado ganarle me pasa come on baby come on alo on time otro 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 ahí se pasó ahí pagó el primer juego 61 dólares vamos a wow come on baby come on come on man otro más uff no quiere wow 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 me reza el último galón ahí está ahí la agarramos en el último galón mi reza buenísimo buenísimo 10 dólares por tiro esperamos que nos llevemos una sorpresa aquí en el llamaba resuelta si no mi gente espero que les guste este tipo de videos donde estoy jugando dos máquinas diferentes o tres máquinas diferentes para todos ustedes desde el llamaba resuelta vamos a ver come on baby danos eso miren que chulada wow ahí la agarramos bien las cas los peritos buenísimo buenísimo miren 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 que nos caiga el mayor es el que necesitamos el ram andamos en busca del ram aquí en el llamado resuelta casino jjk jackpacks jjk jackpacks así se recupera después de perder miren mamá que chulada seguimos seguimos grabando para todos ustedes viste el llamado resuelta asino estamos recuperando gracias a dios que todo nos este saliendo de maravilla hoy en día andamos solos aquí grabando como siempre para todos ustedes nos falta que nos caigan los Lailings vamos a come on baby no nos dejes no nos abandones uno más come on otra otra wow eso tres más tres más tres más y igual Lailings Lailings come on baby Lailings vengan a mí chiquitos vamos a come on baby wow no nos quiere dar los Lailings ahí vienen ahí vienen en esta que nos caigan en esta otra más eso buenísima miren buenísima mi reza hay una cerradita cuánto fue el total 466 dolaritos bueno vamos a darle otros dos del estribo vamos ahí uno más eso buenísima buenísima esa miren 54 laditos buenísimos vamos ahí otra eso buenísima buenísima come on donde están los Lailings yo quiero ver los Lailings esos son los que quiero ver esas bolitas miren no nos han caído vamos ahí what what the hell se iba a decir en inglés mi reza eso eso tres laditos vamos ahí come on chiquita otro más no tienen que los Lailings mi reza me está costando me está costando vamos ahí otro más come on baby come on donde están donde están vengan a mi el último jalón bueno bueno nos retiramos con 400 dólares esta máquina recuperamos los 300 y los 100 que le metí son 400 no perdimos en esta máquina espero que les haya gustado este video mi reza de dos máquinas diferentes no olviden dejar su like y compartir los videos nos vemos hasta la próxima hasta luego